¡Hola chameguiray chameguiros! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien Aquí donde me ven estoy intentando hablar lo más alto que puedo Pero es la una de la mañana Y tampoco puedo motivarme mucho Justo aquí al lado está la habitación de mis padres Entonces como que me escuchan bastante Debería estar durmiendo ya porque Mañana tengo un vuelo bastante temprano Bueno, no es temprano, es como a las nueve y pico Pero vivo un poco lejos del aeropuerto Entonces pues me tendré que despertar Como a las siete, eso para mí es muy temprano Ya, eh, es la primera vez que viajo SO LAT Sola en el sentido de sola yo física Como persona a un viaje Fuera de España Porque ya he viajado sola pues A otra isla para ver a mi chamaquito Cuando estudiaba y tal, y pues no me daba tanto Mal rollo, pero ahora que me voy A Perils, pues sí que Me veo un poco más apurada, voy a ir a hacer Algo súper guay, tengo el pelo como que Se me resbala porque ahí fui a Nancy Para que me dejara el perito más o menos bien para mañana Y tal, y pues está súper súper Suave y literal se me resbala Pero eso, me voy a duchar Let's do it Despertarse temprano para ir al instituto Neo, despertarse temprano para ir de viaje God Me he despertado hace literalmente ocho minutos Me levanté, me cepillé los dientes Y aquí estoy, grabando Uy, en media horita Deberíamos estar ya saliendo Y lo que más me agobia de viajar La incertidumbre de no saber si lo llevo todo O no que lo lleve todo Imagínate que el billete lo saqué mal Imagínate porque lo tengo en el móvil No me dejan entrar Imagínate que se me rompe el móvil O se me traba Y no puedo sacar el billete Imagínate que hay algo que llevo en la maleta Que no se puede llevar Todo son inseguridades No sé si lo he dicho Pero voy hoy, vuelvo mañana ¿Sabes? En plan, viaje express Una de las cosas que estoy llevando en la maleta Y fue literalmente imprescindible Creo que lo primero que metí en la maleta fue la Nintendo Voy a ir jugando al Animal Crossing de chill Voy adelantando ahí cositas en mi isla Tranquilísima Me voy a echar rímel, labial Me termino de vestir Y ya vengo otra vez, ¿vale? This is the outfit Espero no morir de frío La chaqueta con la que tenía pensado ir Que no me la probé Pues no me quedó bien Entonces Prefiero si tal pasar frío Que estar fea Pues nada Ya estamos dentro sentadas Como pueden ver Estoy esperando a que pongan En qué puerto tengo que ir Y tengo meo Porque de último momento Las cambian Y me quedo pescando Me tocó ventanilla, señores Ya salí del avión No sé si se me está escuchando Pero Se supone que me están esperando Fuera Ojalá Porque no tengo ni idea De dónde ir Entonces Teniendo en cuenta De que yo Y mi sentido de la orientación Vamos mal Pues no he cumplido Mi sueño de Hollywood De que haya alguien Esperándome con un papelito Al revés Encima estoy Al quinto coño De dónde Debo estar Bueno, yo estoy bien Lo que el Uber No está bien Mi primera vez viajando sola Y ya me hacen hacer estas cosas De tener que buscarme la vida Bueno, yo sigo esperando A que venga mi Uber Estoy triste Porque es que Me queda muy poquito tiempo Para poder salir a pasear Y tal Solita Nada más tiempo de ver nada Me han cambiado el Uber Ya tres veces Pues nada Acabo de llegar Por fin En plan Tengo muy poco tiempo En verdad Porque con todo esto Del Uber Del taxi Y tal Ya luego les contaré más En profundidad Pues he perdido Como una hora y pico Que quería para pasear O sea, no pasear Quiero ir al Sephora A comprarme maquillaje Y ya mañana A ver si me da tiempo De ir A cositas que estén aquí cerca Y tal Pero eso Literalmente La habitación está brutal O sea, mira el baño Qué bonito Una cama enorme Para mi solita Aquí otro espejo Aquí los de KBD Pues me han dejado Un poquito de maquillaje Para esta noche Porque hay un evento No sé si lo he dicho En todo el vídeo Esto es un evento de KBD Espero que estén orgullosas Y orgullosas de mí Y nada Literalmente Voy a salir Me voy a peinar ahora Un segundo Pero me voy Que capaz voy al Sephora Y no hay nada que me guste Y comprar algo para comer Porque No he comido nada No he desayunado No nada No nada Vengo muy flow Canarias A París Pero no pasa nada Porque aquí estoy cómoda ¿Sabes? En plan Sin más Me voy ya La verdad es que estoy tranquila No sé por qué se va a bajarilla No tengo miedo de perderme Ni nada Pensé que iba a estar peor Pero bueno Después de lo que pasé con el Uber La verdad es que creo que no le tengo miedo ya a nada Me pueden mandar a la conchinchina Que voy Voy bien Pues nada Ya compré en Sephora Siento que mi francés Es una mierda O sea, llego aquí Y la gente habla muy rápido Y me quedo así Les empiezo a hablar en francés Y después digo No, en verdad no hablo Para que me hablen en inglés Y así afloen un poco Porque literal No entiendo Buena mierda Ahora estoy buscando Un McDonald's Para almorzar rápidamente Y irme ya al hotel Y irme al hotel A ducharme y tal Que tengo muy poquito tiempo En verdad La gente aquí no se para En los pasos de peatón No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Quería haber visitado cositas hoy Pero como que no me da tiempo Entonces A ver si para mañana Adoramos Google Maps Ya estoy en la puerta Del McDonald's Un ticket verde Por la cara ¿Cómo pesa la puerta? Pues ya llegué No me lo creo Me pedí agua Que literal Ponen el agua Aquí Papitas fritas Nuggets Y hamburguesa Falta uno Siempre los cuento Soy de esas Wow Me siento ahora mismo Un poco como en Vogue ¿No? Aquí en el baño La batita Pero bueno Me queda como una hora Antes de salir Así que me voy a empezar A maquillar ya Me voy a echar Esta mascarilla Que me compré en Sephora Porque como no me pude traer Mis cremitas Ni nada Pues una tiene que tener Maquillaje hidratado De alguna manera Les voy a ir contando Un poco Acerca del evento Que vamos a ir ahora Que llegue por Instagram TikTok Pues ya lo habrán visto Un par de veces Que he subido cositas Con KBD Y es que he estado Colaborando con ellos Y pues han hecho Un evento Aquí en París Estoy de invitada Es la primera vez Que me invitan A cosas así Y las ilusiones Desde hace tiempo Pues lo sabrán En plan Yo nunca he salido Para ir a eventos Ni vaina Yo siempre En mi casita Con mi YouTube Y mi TikTok Y ahora mi Twitch Y ya está Sin mucho más Y pues me hizo Muchísima ilusión Poder venir aquí O sea Ahora estoy un poco fea Hablando de todo esto Pero no pasa nada Yo estoy muy contenta De poder haber venido Me siento súper orgullosa De nosotros O sea No solo de mí En plan Muchísimas gracias A todos y todas Las que me siguen Porque es que literalmente Sin ustedes Esto no estaría pasando Y eso que estoy Muy 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 agradecida Y hoy en el evento Pues básicamente No tengo mucha idea Tampoco De qué es lo que va a pasar Con decirles que me mandaron Los billetes ayer Y solo me mandaron El billete de ida El de vuelta Todavía no me lo han mandado Pero eso que El evento Lo único que yo Tengo entendido Es el sitio Es un sitio súper raro Voy a grabarlo todo Obviamente Pero se ve que es un sitio Muy muy raro Y poco más Ya han pasado 5 minutitos Así que me la voy a quitar Estoy bien hidratada Con el resto Voy a ir haciendo así Para que absorba todo Les voy a enseñar Las cositas que me he comprado En Sephora Me compré esto De Too Faced Que es un highlighter Me parece el packaging Precioso Y es un highlighter Rosita Así medio holográfico Y me gusta mucho Luego también Me compré Típico labial Lip Injection De Too Faced Porque se lo he visto A un montón de gente De hecho hasta en el video De Vogue De Bagdial Pues ella lo usa Y dice que le gusta mucho Así que lo voy a probar Además es súper bonito El packaging También me pillé Spray En plan Me doy rabia Cuando me acuerdo De las cosas en inglés Y en español No En plan No es tu lengua natal Tía Pero me pasa Porque solo veo Vídeos en plan De maquillaje de gringas Para que se quede Fijador Un spray fijador Quería comprarme el grande Pero no podía Porque era más de 100ml Y no quería gastarme dinero Para que luego Se me lo quede El del aeropuerto Entonces pues me pillé Chiquitito También me pillé El típico Chiquitito Este me lo pillé Chiquitito No por lo de que no me compiese Aunque también Porque es muy caro Y quiero probarlo Para ver si de verdad Es tan boom Como la gente dice Como simplemente La gente Tonta Y le gusta gastar dinero Porque es muy caro O sea Esto me costó como 17€ Y el grande cuesta 48€ Creo Estaba flipando Y luego también me compré Este bronceador Porque básicamente Tiene muy buenas críticas Y además el papelín también es precioso Huele a chocolate y todo Y me gusta bastante el color Y luego los de KVD Me dejaron aquí en la habitación Una dulcita Con maquillaje Para prepararme Para esta noche Y obviamente lo voy a usar Aunque literalmente Lo he traído de casa No me voy a hacer Un maquillaje Del otro mundo Literal Me voy a hacer un delineado Ahora me voy a echar Lápiz de ojos negros Para intensificar la mirada Tiene luz esto Qué fuerte Y me voy a echar también El serum spray este Y a ver qué tal Voy a por la plancha Si me voy planchando el pelo Y voy a ver qué hora es Son las 7 y 10 Voy un poco justa Pero Pues ya estaría Me tengo que retocar el labial Porque me cepillé los dientes Y pues se me fue Y nada Me he puesto estos pendientes Aunque no se me ven mucho Porque tengo el pelo suelto Pero no pasa nada Y este es el outfit Tengo un pantalón negro normal Aquí abajo abierto Del Bershka Este top que me pareció Una monada Del Zara Bolsito del Bershka Y la habitación Echa un desastre Bueno Han entrado aquí en la habitación Bueno han entrado Han llamado Y me han traído esto O sea Champán Nice Sumito Macarón Por la cara Pues ya estoy en el hotel A ver Llevo bastante rato Me duché Me duché Ordené todo un poquito Y necesitaba ducharme Porque estaba toda sudada Me duelen los pies un montón Pero lo de sudada Era lo que más me molestaba Y nada Ahora he puesto YouTube Mira Menos mal que se puede poner YouTube Porque es que yo no entiendo Absolutamente nada De lo que hay en la tele francesa Que a ver Que la gente que me pregunta Si se va a hablar en francés Y tal Al nivel del portugués Efectivamente no Puedo entender Algo En plan Me hablas despacio Y te entiendo Pero por ejemplo Los parisinos Que hablan un poco distinto A la familia de mi padre Y tal Pues me cuesta un poquito más Entenderlo Y hablan muy rápido Y eso En verdad Voy a poner a Fernanda Ramírez Así me voy quedando dormidita Porque sé que tengo sueño Pero como que me da miedito dormir No me gusta dormir sola Pero bueno Se va a intentar Buenas noches Buenos días Por la mañana Dormiría todo el día Creo que voy a ir Rápido Rápido A vestirme y tal Iré al Starbucks Desayuno rapidito Y vuelvo Porque a las 12 Tenemos que hacer el check out Y todo el mundo está durmiendo Así que No sé qué es lo que hay que hacer En plan Con la maleta Me va muy a ser Siguilla Delineado rimel El tema Evento ayer Estuvo bastante guay Vi a gente chachi Había mucha gente La verdad Y de En plan Super internacional Porque había gente De todas partes Y gente vestida Super chuli Yo me sentí bien normalita Pero porque no era mi estilo En plan Era como muy grunge Con sus vestidos así Todos acolchaditos Cortos Con botas O sea Más o menos Pero yo como no me he visto así Más tampoco Lo máximo que se podían esperar de mí Era el look con el que fui Me he intentado relacionar Un poquito Pero soy muy tímida Espero que no se hayan pensado Que soy borde Simplemente soy tímida Valeo Ahora a ver cómo meto Una maleta Esta cosa Pues nada This is the outfit Me voy a poner unas gafitas de sol Porque aún tengo cara de dormida Este topcito Del Zara Pantalones Del verse Están como los negros Pero en rosa Y eso Por una vez que voy a la Starbucks Porque allí donde vivo no hay Me pido el café que no hay Estaba sin gafas Y yo veía En este café Que había hielo Y pues esto arde más Yo qué sé O sea Esto está bien caliente Y estoy triste Yo me pedí el más grande Porque digo Nada Un café frío Me entra café más Pues nada que ver En Francia No se equivocaron Y me pusieron la E Y llegar a España Y se me comen la E del nombre Por fin yo tengo mi café frío Ahora tengo que esperar aquí Dos horitas Y ya luego coger el vuelo A Lanzarote Lo malo es que pensaba Que me iba a dar tiempo De hacer directo en Twitch Y no ha sido el caso No era bien nada En el vuelo de Francia Aquí Porque literalmente Llegaba tarde Llegué a la puerta de embarque Literalmente Diez minutos antes De que se cerrara Porque había muchísimo tráfico Y eso que iba Con una hora y media De antelación O sea Cogí el Uber Para ir con una hora y media De antelación Pero no había muchísimo tráfico Y encima luego llegué Al aeropuerto Y que si tenía que La parte en la que Te chequean En plan Cinta Esa Se me olvidó el nombre Estaban de pesados Con mi Con mi bandejita Con mis cosas En la que había puesto Todos los dispositivos electrónicos Mi Nintendo Los cargadores El móvil y tal El tío me miraba Pasaba la bandeja La metía para atrás Otra vez la pasaba Le hacía zoom No sé qué Así estuvo como unas cinco veces Luego Le habló a la chica Para que me hiciera La prueba de drogas Ahí en plan Para cogerme Muy estrictas Las cosas Y ver si había Restos de drogas Y yo pero 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 ¿Qué hice para merecer esto? Ahora voy a descansar un poco Y eso Hola Hola Ya estoy en mi casa Le hablé a los caracoles Estoy aquí editando el vídeo Porque Pues tengo prisa Para editarlo La verdad Porque Es muy largo Y nada Fue todo bien Menos mal No perdí ni un vuelo Llegué bien de tiempo A todo Sana y salva Un buen primer viaje Sola la verdad Y eso que les quiero un montón Muchísimas gracias Por hacer esto posible De verdad Sin ustedes No habría pasado Y que espero que les haya gustado Un montón el vídeo Si es así Dale a me gusta Si eres nuevo por aquí No dudes en suscribirte Todas mis redes sociales Te las dejo por aquí En la cajita de información Y nos vemos en el próximo vídeo Que será el próximo sábado Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!